Con Brenda estamos entrenando en Buenos Aires y al ponerse en contacto nos hizo este ofrecimiento de poder brindar una exhibición, las dos, acá en Jujuy y obviamente que no dudamos en decir que sí. En una velada importantísima donde dos campeones del mundo van a estar mostrando lo que hacemos diariamente. Hay un 80% de probabilidades de que la primer defensa sea acá en la provincia. Siempre digo, para mí es un gusto poder pelear con mi gente, poder pelear en mi casa y qué mejor que poder cumplir este objetivo de defenderlo porque si bien uno gana el título pero se ve la primer defensa es la más importante y poder compartirlas con todos ustedes. Posiblemente sea en septiembre, aún queda la fecha exacta a confirmar y obviamente la rival que va a ser designada por la organización. Se nota la evolución, tanto física, técnica y sobre todo mental. He trabajado mucho la parte de la cabeza de poder confiar en mí, de poder sacar ese pánico escénico que muchas veces me ha atacado en peleas acá en mi propia casa. Nada, Marcela me ha transmitido mucha seguridad, muchos conocimientos, al igual que Ramón. Y creo que toda esa experiencia previa fue la que sirvió esa noche para que podamos conocer a los campeones del mundo. Si bien tal vez yo soy la cara más visible de este equipo, pero acá el hacedor de Mía y también de Brenda es Ramón. A ver, Ramón es el que nos marca la parte técnica, la parte física y la que constantemente nos está pegando esos tirones de oreja para que realmente podamos rendir al máximo, porque a veces trabajando tanto, a veces no se da cuenta de hasta dónde uno realmente puede llegar. Y eso es lo que ha hecho Ramón con nosotras, ha sacado lo mejor para que podamos crecer.